yo les bendiga amados hermanos amigos católicos y de otras religiones que ya son parte de este su canal de youtube evangelístico la verdad y la vida se ve aquí les saluda cordialmente su servidor el hermano tony ávalos predicador y apologista cristiano evangélico y aprovechando la caminata bueno yo ya terminé mi día de labor de trabajo por eso es que me ven aquí caminando y enmascarado hasta mi casa así que simplemente hago este vídeo para anunciarles que el día de hoy el hermano isaac fuentes va a estar sosteniendo un debate con el amigo católico martín barrientos así como lo oye el día de hoy el hermano isaac fuentes va a estar sosteniendo un debate con el amigo católico martín barrientos acerca de el primado de pedro me van a preguntar hermano tony que de especiales debate pues este dos cosas la primera va a ser derrota inmediata para martín barrientos voy a explicarles por qué derrota inmediata primero para comenzar martín barrientos no sabe nada no sabe nada y eso se pudo ver en todos los debates con pastor gutierrez con el hermano ángel regalado a que con su servidor hasta incluso allá en persona con el pastor walbor no se mostró que es tengo un completo ignorante con el ex sacerdote que llegó a el salvador más ignorancia fue a mostrar y ojo va a girar a dar lástima con el hermano isaac fuentes claro eso es inevitable que martín va a dar lástima pero y la segunda es porque lo anunció para se va a hacer tras se va a transmitir en una página católica en facebook se va a transmitir en el canal de hermano isaac fuentes y posiblemente nosotros también la traigamos la transmisión va a ser a las 6 de la tarde hora del pacífico a las 7 hora del salvador y centroamérica 8 hora de la ciudad de méxico y ahora central 9 hora del este ese es el anuncio y dios les bendiga hasta la próxima hoy se me olvidaba una cosa este hay que hay un reto que les quiero hacer amados hermanos hay un reto que les quiero hacer en qué consiste el reto hay que ver el debate desde el principio hasta el fin y vamos a hacer un conteo de cuántas veces martín barrientos pujo al final del debate vénganse a este vídeo y comenten cuántas veces pujo martín barrientos yo voy a estar haciendo el conteo también y el que le pegue al número exacto de las veces que pujo martín barrientos va a haber saludos en el próximo vídeo así que yo me los bendiga y hasta la próxima y prepárense porque al señor barrientos se le viene bueno ya lo van a venir a buscar los de la funeraria está de gana si no me creen vean quiénes lo van a estar buscando bueno hasta ahí llegaría todo el vídeo así que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.